Música Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima, propicia de la Pascua Portero sin pecado, que a las ovejas salva A Dios y a los culpables, unió con nueva alianza Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es vida, triunfante se levanta Que has visto de camino, María en la mañana A mi Señor glorioso, la tumba abandonada Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Los ángeles testigos, sudarios y mortaja Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venida Galilea, ahí el Señor aguarda Ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia Que está resucitado, la muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate de la miseria humana Y da tus fieles parte en tu victoria santa Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Inscreva-se Gracias por ver el video.